¡Gracias! La cantidad de veces que he visto este cuadro y siempre me impresiona, profesor. A todo el mundo, Manuel. Pues esto que estáis viendo sucedió aquí en Madrid el 3 de mayo de 1808. Dicen que Goya, acompañado de un criado, se fue a medianoche a donde estaban los pobres fusilados. Y allí mismo, a la luz de la luna, con lápiz y cartón, tomó apuntes de los cadáveres, de las posturas de los muertos. Ese boca abajo que el boca arriba. Por eso no es de extrañar que Goya, testigo de tantos horrores, estuviera tan serio y escéptico en este retrato. ¿No veis en su rostro una cierta amargura? Algo así como una profunda desesperanza. Es un autorretrato. O sea, él se pone delante de un espejo, se mira y se pinta. ¿A que sí, profesor? Es cierto, Manuel, es cierto. Pues vamos. Que os cuente, que os cuente Manuel la vida de Goya, que se la sabe de memoria.